En este vídeo vamos a aprender a manipular carpetas y directorios utilizando el terminal de Linux. Aprenderemos conceptos como directorio padre, directorio actual, directorio raíz, ruta, ruta absoluta, ruta relativa, etc. Este trabajo que vamos a hacer hoy es bastante desconocido por los usuarios modernos de ordenador. Los usuarios desde hace unos años disponen de programas como el que estamos viendo, que aquí llamamos administrador de archivos, en Windows es el explorador de archivos y con estos programas o aplicaciones, de una forma muy visual, podemos manejarnos, movernos entre las distintas carpetas donde los usuarios guardan sus archivos y realizar operaciones de abrir archivos o ejecutar programas asociados, copiar, eliminar, mover ficheros, etc. Entonces vamos a utilizar inicialmente esta aplicación para ver algunos conceptos que vamos a tratar después desde el terminal. La idea es primero que nada fijarse en que el usuario tiene la información en ficheros y los ficheros están organizados en carpetas, son una especie de contenedores de los archivos. Este concepto estoy seguro que lo dominamos todos. Las carpetas pueden dentro contener otras carpetas. Por ejemplo, estoy ahora mismo situado en la carpeta Nacho, que podemos ver aquí, y dentro de esta carpeta Nacho, tanto a la derecha como a la izquierda, observo que hay otras subcarpetas. Si entro en la carpeta Descargas, observaré, aquí es el contenido de Descargas, que aquí hay otros ficheros y carpetas. Y dentro de la carpeta Descargas puedo entrar en la carpeta Fotos, que ahora mismo está vacía. Entonces la idea inicial, después de saber lo que son las carpetas, es saber que las carpetas están unas dentro de otras. Y entonces llega un momento en el que yo estoy situado en una carpeta y debo de ser un poco consciente de la ubicación de esta carpeta respecto a la que la contiene y la que la contiene respecto a la que contiene a la que la contiene. Y así, sucesivamente, al estar unas carpetas dentro de otras, aparece el concepto de ruta o de camino. Es decir, toda la sucesión de carpetas que hay unas dentro de otras hasta llegar a la carpeta en la que yo estoy ahora mismo o en un momento determinado. No es Nacho, aunque aquí lo parezca, no es Nacho la carpeta principal. Nacho en sí es una carpeta más que está dentro de otras carpetas. Lo que ocurre es que los sistemas Linux y Windows ya vienen preparados para que el usuario tenga una carpeta propia, una carpeta pensada para sus cosas y para su información y esta carpeta es de suma importancia. Por eso nos la resalta o nos la muestra independizada de donde esté. Es decir, yo lo que veo es Nacho, aquí al principio, y no me doy cuenta, solo por lo que estoy viendo aquí en la pantalla izquierda, no me doy cuenta de dónde está esa carpeta. Pero esa carpeta está dentro de otras. Este programa en Linux me permite otras visiones del disco. Voy a reducir aquí, voy a reducir la visión de Nacho y me permite ver o tener otra visión alternativa de las carpetas y dispositivos que tengo ahora mismo en mi ordenador. Y aquí veo sistema de archivos. Y aquí en sistema de archivos sí que veo un despliegue de las carpetas del sistema, de todas, de todas. Todas las carpetas de todos los dispositivos, incluso un dispositivo USB o varias particiones, se ven colgando de este árbol de directorios. Entonces, si yo entro en el directorio Home, que tengo aquí, dentro encontraré una carpeta llamada Nacho. Y esta carpeta llamada Nacho, fijaos como cuando pincho aquí en Nacho, cuando he pinchado en Nacho, se me ha desplazado el resaltado a esta otra carpeta. Porque esta otra carpeta es esta misma. Entonces, yo aquí estoy viendo la carpeta Nacho, ya ha vuelto a saltar, estoy viendo la carpeta Nacho bien ubicada dentro de Home, y Home está a su vez dentro de la carpeta principal que se llama raíz. La carpeta inicial donde empiezan todas las carpetas se llama carpeta raíz. Entonces, dentro de la raíz está Home y dentro de Home está Nacho. Y dentro de Nacho hay otras carpetas. Por ejemplo, pinchemos en descargas. Al pinchar en descargas, he de situarme en ella dentro de Nacho, Nacho dentro de Home y Home dentro de la raíz. Y eso es una ruta, y eso es lo que observo aquí. Aquí en este panel está todo el tiempo mostrándome la ruta de la carpeta en la que estoy, este programa. De forma que si yo pincho en fotos, pues ahora aquí aparece Home, Nacho, descargas, fotos. Y me indica la carpeta donde estoy. Entonces, repasemos un poco algunos conceptos que ya hemos visto y que son muy importantes. El primero es la carpeta raíz. La carpeta raíz es la principal del sistema desde la cual cuelgan todas las demás carpetas. La carpeta de inicio o la carpeta personal, el nombre correcto es inicio, la carpeta de inicio, la carpeta Home en inglés, es una carpeta más del sistema, pero está pensada para el usuario. Por eso, en el programa este se le da un tratamiento preferente. Y se la tiene ahí en un punto muy importante del panel izquierdo, arriba del todo. Después, cuando yo hago clic en alguna carpeta, me sitúo en esa carpeta. Esto es muy importante y no lo parece. Yo ahora mismo, con este programa, estoy situado en la carpeta documentos que cuelga de Nacho, que cuelga de Home. Esta carpeta tiene el contenido que podemos ver aquí y estoy situado en ella. En este momento, digamos que el área de trabajo sería este panel y este panel solo atañe a esa carpeta. Otro concepto importante es la ruta. La ruta es la manera de especificar la ubicación de una carpeta. ¿Dónde está? ¿Cómo llegar hasta ella? Entonces, la ruta, en este caso, es barra Home, barra Nacho, barra Documentos. Es una carpeta llamada Documentos que está dentro de Nacho, que está dentro de Home y Home está dentro de la raíz. Bien, todo esto son conceptos que estoy seguro que mucha gente ha practicado a poco que hayan utilizado un ordenador tanto en Windows como en Linux. El problema viene, para nosotros, en que estamos utilizando el terminal. Y todo este viaje que he hecho por aquí, excursión y manipulación de carpetas, pues lo tengo que reproducir desde el terminal. Y entonces me enfrento a una pantalla oscura, como veis, donde solo aparecen caracteres alfanuméricos, no hay nada gráfico, no hay un icono de carpeta, un árbol de carpetas, como podéis ver, no lo hay. No veo aquí nada prácticamente. Entonces debo de sencillamente prepararme mentalmente, hay que desplegar una habilidad mental para poder, a base de comandos y a base de respuestas de dichos comandos, prepararme para realizar lo mismo que hacía con el programa, con el explorador de archivos. Y es manejarme entre carpetas, moverme entre carpetas, especificar carpetas, manipular rutas, etc. Entonces vamos, vamos primero que nada a empezar con el primer comando que me va a ser muy útil, que es el comando pwd. Por supuesto, te invito a que abras un terminal y repliques todo lo mismo que estoy haciendo yo para practicarlo mejor. Bien, volvamos al comando pwd. El comando pwd me muestra la ruta de la carpeta en la que está situada el terminal. Porque el terminal también reproduce o también se comporta, como acabo de decir antes, al situarse en una carpeta. Entonces el terminal en cualquier momento está situado en una carpeta. Se puede cambiar la carpeta, pero cuando cambias de carpeta, pues se sitúa en otra carpeta. Yo ahora mismo estoy en esta, en Home Nacho. Esto se llama directorio actual. El concepto de carpeta en la que estoy situado en un momento determinado se llama directorio actual. El directorio actual puedo cambiarlo a otro y cambiará el directorio actual. Pero ahora mismo, para saber el directorio actual, solo para saberlo, he usado el comando pwd. Bien, voy a proseguir y para practicar un poco, pues me va a hacer falta explorar directorios, ver qué directorios existen. Para eso voy a utilizar el comando ls. No va a ser suficiente, pero, bueno, no va a ser suficiente. El comando ls, como he dicho antes, colorea los ficheros y carpetas que encuentra en la carpeta actual. ls se ejecuta sobre la carpeta actual. Y digo que no es suficiente porque no quiero recurrir a los colores. No quiero fiarme de los colores. Los colores es una ayuda que me muestra este Linux que otro día podría no tener. Y en ese caso no podría yo solo con el comando ls descubrir el contenido verdadero de la carpeta. Entonces, voy a utilizar el comando ls de una forma más ilustrativa y es ls con la opción menos l. Un espacio ahí. ls con la opción menos l me muestra un listado largo donde cada fichero o carpeta ocupa una línea y el hecho es que toda esta información no la voy a analizar ahora excepto el primer carácter. El primer carácter que vemos aquí en esta carpeta vemos ficheros con un guión y vemos ficheros con una d. Esta d es lo que me indica que eso es un directorio una carpeta. Entonces, yo al hacer un listado largo puedo ver que alimentos es un fichero estos que estoy marcando son ficheros pero por ejemplo documentos es una carpeta porque aquí aparece una d. Lo mismo ocurre con descargas lo mismo ocurre con plantillas etc. Bien, para proseguir y practicar un poco voy a limpiar la pantalla voy a crearme un directorio aquí yo y voy a hacerlo con el comando mkdir ¿vale? Y como estoy haciendo un vídeo de aprendizaje pues voy a hacer voy a llamarle aprendizaje entonces voy a crear el vídeo de aprendizaje el perdón voy a crear la carpeta de aprendizaje con el comando mkdir ahora voy a hacer el listado largo y debería haber ahí ahí lo tengo debería haber ahí la carpeta que acabo de crear esta es la carpeta que acabo de crear bien se ha creado la carpeta pero yo sigo situado en la carpeta home nacho la pregunta es ¿cómo cómo me sitúo dentro de la carpeta aprendizaje? ¿cómo cambio para que el terminal esté dentro o esté centrado o esté trabajando en la carpeta aprendizaje? bien pues hay un comando es el comando cd el comando cd viene de change directorio entonces se abrevia a comando cd y ahora si tecleo apr con la tecla del tabulador recordad que el autocompletado es muy útil para no tener que escribir todo el nombre del directorio cuando antes cuanto antes os acostumbréis a esto más rápido trabajaréis bien al ejecutar esa orden observo un cambio observo que aquí en el prompt aquí en el prompt ahora me indica aquí la palabra aprendizaje antes me indicaba este carácter que creo que se llama circunflejo y ahora me pone aprendizaje y es que el prompt es una una información que aparece ahí que te da una pequeña pista de algunas cosas importantes te indica el usuario que eres y el ordenador como se llama en el que estás y te indica también la carpeta en la que está situado pero yo no me voy a fiar de eso voy a recurrir al comando pwd y el comando pwd me confirma que estoy dentro de una carpeta llamada aprendizaje dentro de la carpeta nacho y dentro de la carpeta home bien voy a crear aquí otra carpeta voy a crear otra carpeta llamada lección lección 1 por ejemplo una supuesta lección 1 voy a crear la carpeta y voy a entrar dentro de ella cd lección 1 y aquí en la carpeta pues bueno hago un listado no hay nada dentro de esta carpeta pero el comando pwd me confirma que estoy en esa carpeta bien he creado una carpeta me he movido dentro de ella he creado otra carpeta me he movido dentro de ella y supongamos que ya he terminado con la carpeta lección 1 y quiero volver quiero volver a situarme en la carpeta donde estaba inicialmente en la carpeta home nacho que es mi carpeta de inicio bien hay varias maneras de especificar una carpeta cualquier carpeta hay varias maneras de especificarla de acuerdo y debemos conocerla todas debemos conocerlas todas entonces aquí ocurre un poco yo pongo el mismo ejemplo siempre imaginad que vivís en una ciudad y viene un amigo en tren a visitaros y llega a la estación este amigo y se pone a caminar por la ciudad y pues se pierde se pierde un poco y te llama por teléfono y la conversación en la conversación te dice mira me he perdido no sé cómo llegar a tu casa entonces la cuestión es el amigo que le ha invitado a venir le pregunta ¿dónde estás? y entonces él dice bueno pues estoy en una plaza aquí que tiene una estatua al medio que tiene un caballo con un hombre que parece un guerrero de la edad media y eso le da una pista al amigo que te da una pista a ti de dónde está y entonces tú le empiezas a explicar cómo llegar a tu casa desde el lugar donde él está tú sabes dónde él está y como sabes dónde él está te es fácil hacer un mapa mental te es fácil hacer un mapa mental una ruta y le empiezas a explicar cómo llegar a tu casa desde el lugar donde él está eso sería una opción una posibilidad la otra posibilidad es que tu amigo llegue llegue a la estación se pierda o no se pierda vamos a suponer da igual y te llame por teléfono y entonces tú que sabes que él ha venido en tren le empiezas a decir cómo llegar a tu casa desde la estación de tren tomando la estación de tren como el principio de la ciudad como el inicio de la ciudad como el punto universal que los dos y que todo el mundo que va a esa ciudad conoce porque todo el mundo imaginemos que todo el mundo va en tren entonces a veces no hace falta preguntarle oye dónde estás no sencillamente se le dice mira para llegar a mi casa desde la estación coge tal calle tal cual etcétera etcétera bien aquí se reproduce esa dualidad aquí puedo ir a una carpeta y puedo ir a partir de la carpeta donde estoy o puedo ir tomando como principio la carpeta raíz entonces eso da lugar a dos maneras de decir de especificar carpetas y tienen nombres una manera es la ruta absoluta y es absoluta porque siempre se toma como referencia el principio o el directorio raíz al cual ya hemos hablado es el directorio inicial que contiene a todos los demás por contra está la opción de utilizar rutas relativas las rutas relativas parten de la carpeta donde uno está parten de esa carpeta y pueden ir dando saltos o moviéndose y terminar en otra en otra carpeta que es la carpeta a la que se desea acceder entonces hay dos maneras de hacer esto y vamos a utilizar primero la ruta absoluta para ir a la carpeta de home nacho entonces la ruta absoluta se caracteriza porque siempre especificamos todas las rutas desde el inicio por tanto uso el comando cd uso la barra y ahora hay que ver cómo llegar a nacho y nacho está dentro de home que está dentro de la raíz entonces aquí escribiría home una barra y ahora escribiría nacho y así me sitúo dentro de la carpeta home nacho voy a comprobarlo ahí lo tengo bien supongamos ahora que quiero volver a la carpeta lección de antes y este es el momento clave este es el momento que marca la diferencia entre utilizar el terminal y utilizar un programa como este y es que en este programa yo estoy siempre viendo con mis ojos siempre estoy viendo con mis ojos la estructura de carpetas y directorios existentes pero con el terminal no estoy viendo nada el terminal no me muestra más que el directorio donde estoy y con el comando pwd la ruta en la que estoy si también puedo hacer un listado largo y ver que directorios cuelgan de aquí pero voy a limpiar pero yo quiero ir a la carpeta lección 1 que he hecho antes y ahora es donde el terminal requiere una habilidad mental a la que no estamos acostumbrados y es la habilidad mental de recordar las rutas recordar dónde está cada carpeta dentro de cada carpeta dentro de cada carpeta y poder reproducir en nuestra mente esa estructura de archivos y de perdón de carpetas y subdirectorios que con este programa no hace falta retener en la memoria porque lo vemos con los ojos pero ahora hay que tener un poco de habilidad mental entonces yo recuerdo que la carpeta lección 1 estaba dentro de la carpeta aprendizaje que estaba dentro de la carpeta nacho que es la carpeta en la que estoy entonces para ir de forma relativa a la carpeta lección 1 yo parto de la carpeta donde estoy y especifico qué carpeta es donde debo estar sin indicar al principio una barra si aquí pusiese una barra me estoy adelantando ligeramente a cosas muy importantes pero no puedo evitarlo si aquí pusiese una barra estaría diciendo la carpeta aprendizaje que cuelga del directorio raíz y la carpeta aprendizaje no cuelga del directorio raíz cuelga del directorio donde estoy ahora que es mi directorio de inicio que es home nacho no pongo una barra ahí pongo la carpeta aprendizaje y ahora dentro de aprendizaje sé porque lo recuerdo porque tengo esa habilidad mental que hay que desarrollar sé que ahí está la carpeta lección 1 y voy a utilizar el autocompletado para tener una confirmación de que efectivamente esa carpeta existe el autocompletado se fija en lo que ya existe y te lo autocompleta si ahora pulso enter ha cambiado algo ha cambiado la carpeta donde estoy voy a comprobarlo y aquí veo que estoy efectivamente situado en la carpeta lección bien ahora voy a volver a ir al directorio de inicio a home nacho pero voy a hacerlo relativamente absolutamente no tiene mucho secreto porque recuerdo que es barra home barra nacho y los directorios absolutos pues a lo mejor son más largos de escribir ya lo veréis pero quitan el problema de saber dónde estás porque parten siempre desde la raíz y la raíz siempre está ahí si quiero ir relativamente me debo situar en la carpeta donde estoy y entonces tengo un problema estoy en una carpeta que está metida dentro de otra carpeta que está metido dentro de la carpeta donde quiero ir entonces debo de volver atrás debo de regresar atrás debo ir a la carpeta anterior a esta la carpeta que contiene esta y eso recibe un nombre la carpeta que contiene esta recibe un nombre y el nombre es carpeta o directorio padre esta carpeta en la que estoy elección 1 ahí la tenemos tiene como padre a la carpeta aprendizaje por tanto lo que tengo que hacer es moverme a la carpeta padre y la carpeta padre siempre recibe el mismo nombre pensad una cosa todas las carpetas tienen un padre y solo un padre entonces hay que facilitar la manera de ir a cualquier carpeta padre de cualquier carpeta por tanto en todas las carpetas el doble punto el punto punto en todas las carpetas el punto punto es la carpeta padre obviamente la carpeta raíz no tiene carpeta padre pero en todas las demás la manera de ir a la carpeta padre es cd punto punto yo ahora podría pulsar enter y me iría a la carpeta aprendizaje y no lo voy a hacer porque os veo que estáis sois muy inteligentes y podemos ir un poco más deprisa y entonces no voy a hacerlo en dos pasos voy a hacerlo directamente después de la carpeta padre situándome con estos dos puntos en ella no habré llegado a mi carpeta destino que es la carpeta padre de la carpeta padre entonces yo puedo seguir escribiendo esta ruta y poner barra punto punto otra vez entonces lo que estoy especificando aquí es a partir de la carpeta en la que estoy porque esto es relativo especifico la carpeta padre con el doble punto y mentalmente tenemos que mentalmente en este momento situarnos en la carpeta padre de esta en aprendizaje retened que ahora estoy situado en aprendizaje pero la ruta no ha terminado la ruta continúa aquí con otro punto punto ese punto punto es el padre de la carpeta en la que me había situado mentalmente de la carpeta que había especificado con estos dos puntos que estoy marcando y la carpeta padre de aprendizaje es Nacho por tanto desde aquí desde lección 1 para ir a Nacho he de regresar al padre y regresar al padre del padre y la ruta es esta y ahí lo tengo me he situado en la carpeta Nacho bien voy a volver a entrar en aprendizaje lección y vamos a hacer un pequeño ejercicio me voy a ir aquí a la parte visual a verificar efectivamente aquí está la carpeta aprendizaje dentro está la carpeta lección dentro tengo la carpeta documentos dentro de documentos tengo la carpeta gastos maría vale bien pues pausad el vídeo y situaros situaros en el terminal situaros en el terminal es decir vamos a volver al terminal vamos a volver aquí vamos a ser conscientes de que estamos en home Nacho aprendizaje lección 1 vamos a situarnos aquí y mi destino es gastos maría que está dentro de documentos entonces os pido que hagáis una ruta relativa que desde lección 1 nos lleve a gastos maría pausa del vídeo y hacerla bien pues la manera de hacerla es vamos allá hay que recordar hay que recordar es inevitable con el punto punto me estoy situando temporalmente en aprendizaje muy bien he de subir más con el punto punto me sitúo en Nacho ahora ya estoy en Nacho ahora el directorio donde estaba gastos maría era un directorio que estaba dentro de documentos pues ahora escribo documentos no he usado el autocompletado podría haberlo usado pero no lo he usado porque confío en mí y ahora ahora hay que utilizar gastos y como no recuerdo cómo está escrita pues voy a completar con el autocompletado gastos creo que era M mayúscula maría esta es la ruta relativa fijaos que tiene una parte en la que subo al padre y subo al padre del padre y después desciendo a documentos y desciendo a gastos maría ahí está lo he ejecutado aparentemente estoy en gastos maría voy a verificarlo ahí está home nacho documentos gastos maría voy a hacer un listado de lo que hay en esta carpeta y ahí veo comidas.txt es un fichero y me voy aquí simplemente para verificar pues que gastos maría efectivamente tiene un fichero llamado comidas.txt bueno vamos a subir la dificultad del ejercicio supongamos que quiero crear una carpeta dentro de elección 1 aquí dentro quiero crear una carpeta observado una cosita que fácil sería con el menú contextual de este programa aquí crearíamos una carpeta así con el botón ahora con el ratón el menú etc no no ahora resulta que estoy situado aquí en el terminal no olvidemos que en el terminal estamos situados aquí en gastos maría aquí bien pues os pido que escribamos un comando y el comando os lo digo yo es el comando de mecadir pero bien lo complejo viene a continuación os pido que escribáis un comando para que de forma relativa de forma relativa con una ruta relativa logremos crear una carpeta aquí dentro pausad el vídeo pensadlo antes de ver la solución bien la solución es la siguiente estoy en gastos maría debo relativamente situarme en lección 1 punto punto para que para situarme en el padre de gastos maría que es documentos no es suficiente he de seguir subiendo hasta nacho punto punto hasta nacho ahí lo tengo ahora ya estoy en nacho ahora ya puedo entrar dentro del experimento perdón aprendizaje no sé por qué he pensado experimento aprendizaje ahora desciendo aprendizaje dentro de aprendizaje pongo lección 1 y ahora como esto es un comando para crear una carpeta ahora he de poner el nombre de la carpeta tal cual voy a llamarla creada por carpeta creada no me muestra no hay ninguna queja no me muestra un error algo debe de haberse creado puedo haberme equivocado todavía pero el error el error no habrá sido poner una mala ruta porque si no se habría quejado entonces aparentemente esto ha funcionado ¿cómo lo compruebo? pues podría ser un cobarde y marcharme a la carpeta perdón al administrador de archivos pero voy a comprobarlo otra vez utilizando rutas pero esta vez una ruta absoluta voy a poner ls menos l y ahora voy a especificar con una ruta absoluta la carpeta lección porque yo quiero ver lo que hay dentro de la carpeta lección por tanto escribo home aprendizaje perdón home nacho aprendizaje lección 1 el autocompletado es fabuloso te da una retroalimentación de que estás haciéndolo bien o mal bien pues ese es el contenido de la carpeta fijaos una cosa importante he logrado listar el contenido de otra carpeta sin tener que moverme a ella sin tener que irme allí y esto parece que no pero con el tiempo y con la práctica cuando os enfrentéis al trabajo de administrador veréis que es sumamente potente porque no hace falta que vaya dando saltos si yo sé dónde está una carpeta y sospecho que ya hay un fichero y quiero ver si está no hace falta que me sitúe allí y pierda un comando de más simplemente hago lo que acabo de hacer aquí voy a volver a hacer lo mismo pero relativamente entonces tendría que subir a aprendizaje uy perdón he pulsado una tecla equivocada ls voy a voy a pwd voy a hacer ls menos l y ahora punto punto barra ahora estoy situado en documentos punto punto barra ahora mentalmente sé que estoy situado en nacho ahora entro en aprendizaje y ahora en lección 1 sin utilizar el autocompletado porque quiero ver si lo acierto la primera y ahora efectivamente estoy listando el contenido de esa otra carpeta lección 1 bien hasta aquí la lección de hoy te pido que lo practiques hay ejercicios muchos en los boletines de ejercicios de la asignatura y practiques esto a fondo porque cae seguro en el examen la lección de la asignatura de la asignatura la asignatura que se ponen